Con tantas cosas increíbles para jugar en el catálogo de Game Pass, puede ser muy difícil enfocarse en un solo juego. Entendemos ese sentimiento y por eso queremos ayudarte a subir de nivel para que puedas dominar las partidas en línea, crear tu propio mundo, construir civilizaciones legendarias o simplemente saber más sobre algunos de los títulos increíbles que se encuentran en Game Pass. Y es por eso que estamos comenzando esta nueva serie. Yo soy The Slayer y seré tu profesor en el episodio de hoy. Muy pronto comenzará nuestro curso y hoy les daremos una muestra de cómo se pueden preparar para él. Lo más justo es empezar con una de las franquicias más grandes de Xbox, ¿cierto? No importa si eres un fiel jugador de la consola de Xbox, un clásico jugador de PC o un jugador casual. Seguramente has escuchado hablar de Halo. La franquicia es una leyenda dentro de los juegos de disparos y ha sido muy importante tanto para Xbox como para la historia de las diferentes plataformas y juegos en línea. Si aún eres principiante en esta disciplina, no te preocupes porque el día de hoy iniciaremos con Halo Infinite. Abre tus libros para aprender un poco de historia. Un documento digital también puede funcionar. Hace más de 20 años, Microsoft quiso entrar de lleno en el mercado de las consolas con un proyecto de videojuegos que llevaría toda la tecnología de punta de las PCs hasta la sala de tu casa. Pero Xbox necesitaba de un juego fuerte que pudiera competir con otras grandes franquicias y Halo tomó ese lugar. La franquicia fue creada por Bungie en 2001, con un juego llamado Halo Combat Evolved, el cual se lanzó el mismo día que la primera consola de Xbox. No pasó mucho tiempo para que se convirtiera en un gigantesco éxito con sus mundos enormes, sus impresionantes aspectos visuales, su música capaz de erizar la piel y por supuesto su excelente jugabilidad. En esos tiempos, los juegos de disparos en primera persona o FPS por sus siglas en inglés, eran principalmente para jugadores de PC. Existían algunos títulos para consolas, pero la experiencia solía ser menos inmersiva que la que experimentaban los jugadores de PC. Halo cambió todo eso cuando demostró que los FPS también podían ser muy satisfactorios y desafiantes utilizando un control y una consola. Desde entonces, Halo creció y se convirtió en una franquicia que se ha expandido a lo largo de varias secuelas, juegos derivados e incluso libros, cómics y animaciones ambientadas en este extraordinario universo. No es exagerado decir que Master Chief, el super soldado protagonista de los juegos, se convirtió en la cara de Xbox, aun cuando pocos han visto su propia cara. Si terminaste Halo 4 en modo legendario o si has visto la serie de televisión, quizás la viste. Con un legado tan pesado que necesitarías mucho tiempo para conocerlo todo. Puede ser un tanto intimidante comenzar a jugar esta franquicia desde cero, pero afortunadamente Halo Infinite siempre está listo para recibir nuevos jugadores. El juego más reciente de la saga, que desde hace 10 años pasó a ser desarrollada por un estudio llamado 343 Industries, creado únicamente para cuidar de Halo y de su universo expandido. Halo Infinite se divide en dos modos principales, la campaña y el multijugador. Comencemos por el primero. Este debe ser tu punto de entrada en la franquicia para poder entender mejor las dinámicas del juego, antes de explorar el modo multijugador. Las campañas de Halo marcaron una revolución narrativa en los juegos de acción, y las historias siguen siendo emocionantes y memorables hasta el día de hoy. En cuanto pruebes el juego, querrás jugarlos todos, y Halo Infinite es el punto de partida ideal. ¿La trama coloca a Master Chief y a su compañera, Inteligencia Artificial? No, esta vez no es Cortana, su nombre es el arma, en contra de un líder tirano de una facción llamada Desterrados en la superficie de Halo Z, un hermoso e imponente planeta anular construido por una antigua civilización, los Forerunners. Existen varios anillos en este universo, y son armas poderosas que tienen la capacidad de acabar con toda la vida inteligente de las galaxias. Ahora entiendes por qué es tan importante que Master Chief detenga a los Desterrados, ¿cierto? La campaña de Halo Infinite tiene muchas misiones de historia en las cuales controladas a Master Chief en la lucha en contra de los Desterrados, pero también existe mucho contenido secundario en un mapa abierto que pide a gritos ser explorado. Puedes caminar, pilotar vehículos de todo tipo, tomar bases enemigas, derrotar objetivos peligrosos, y mucho más. Halo Infinite es el sexto juego principal de la franquicia, la cual tiene otros tantos derivados, pero está hecho a la medida para recibir a los principiantes, así que si tienes miedo de perderte, no te preocupes. La historia es perfecta y accesible para cualquiera, y el juego presenta todo lo que ha hecho que miles de fanáticos se enamoren de la serie a lo largo de las décadas. Y por si fuera poco, cuando te hayas enamorado de tu aventura e intrigado por la trama, podrás disfrutar de los juegos clásicos con Halo de Master Chief Collection, la cual también está disponible en el catálogo de Game Pass. Consejos iniciales ¿Por lo menos sabes cómo sobrevivir en cuanto te pasen el control de Xbox o frente al teclado de una PC con el juego? Consejo número 1. Conoce a tu enemigo El universo de Halo incluye varios tipos de criaturas. A lo largo de la saga, los principales rivales de Master Chief han sido los Covenant, una unión de diferentes especies alienígenas con creencias y objetivos peligrosos, y que ven al super soldado como un demonio. Esta unión se disolvió al final de la primera trilogía, pero muchos guerreros aún amenazan la galaxia como parte de los desterrados. La facción cuenta con alienígenas que van desde los Grunts, criaturas pequeñas y ruidosas, hasta otras unidades más peligrosas, como los Elites, Brutes y los Temibles Cazadores. Si los enemigos no son iguales, deberás saber adaptarte a ellos para poder combatirlos. Es importante conocer las fortalezas y debilidades de cada tipo de adversario, para ahorrar munición y paciencia al momento de enfrentarlos. Y no estamos hablando solamente del modo campaña. Además de las intrigantes historias y del increíble universo expandido, la franquicia también es famosa por su modo multijugador, el cual revolucionó las partidas en línea de una vez y para siempre. Las campañas de Halo son increíbles, y deberías jugarlas todas, pero el modo multijugador es igual de bueno. El juego en línea es tan apasionante que pasarás gran parte de tu tiempo en partidas de Asesino en Equipo, SWAT, Oddball, entre muchos otros modos de juego diferentes. Cada modo de juego tiene sus propias reglas y objetivos. En Asesino, ya sea en solitario o en equipo, en campaña o en los diferentes modos de juego del multijugador, tenemos otro consejo básico para poder intercambiar disparos. Fíjate en las armas. Consejo número 2. Conoce tu arsenal. Halo es diferente de otros juegos de disparo. En lugar de construir una clase con armas y habilidades a tu elección, aquí las cosas son un poco más equilibradas. Todos los jugadores comienzan con los mismos equipos, y solo encuentran armas más poderosas y funciones especiales repartidas por el mapa. De esta manera, los combates en Halo Infinite no se resuelven con combinaciones que muchas veces pueden resultar atractivas, sino con habilidad y conocimiento de qué arma es apta para cada situación. En este caso, el modo campaña puede ser de gran ayuda, ya que te permite probar todas sin la presión del ambiente en línea. El rifle de asalto, que es el arma por defecto en varios modos de juego, es conocido por su flujo constante de balas, lo que lo convierte en el arma perfecta para enfrentamientos cercanos. Pero no subestibles a la pistola, la cual fácilmente es una de las mejores armas del juego. Con una mira precisa, podrás vencer a todo tipo de enemigo, solo que necesitas apuntar a la cabeza. Hay opciones más tácticas, como el comando y el rifle de batalla. Estas armas son muy potentes, especialmente a una distancia media, pero también con más carencia. Con ellas, es necesario tener cierta sangre fría para mantener la precisión, incluso cuando el enemigo comienza a contraatacar. Por todo el mapa encontrarás equipamientos más poderosos, como lanzagranadas, rifles de francotirador, bazookas y cañones de energía. Mientras más poderosa sea el arma, más peligrosa será de operar. No solo son bastante disputadas entre los jugadores de todas las partidas, incluso entre compañeros de equipo. También necesitan de más práctica y paciencia para ser usadas. En Halo, debes saber cómo manejar lo que está en tus manos, y saber cuándo es el momento correcto para utilizar el equipo y las herramientas especiales. Un francotirador que no es muy hábil para controlar el retroceso del arma, puede fácilmente ser derrotado por un jugador hábil, aunque solo tenga una pistola. O tus sueños de destrucción con una bazooka, pueden verse interrumpidos con un buen golpe en la nuca. Además de las armas, también encontrarás habilidades de armadura esparcidas a lo largo y ancho del mapa. Se trata de nuevas funciones que puedes equipar, de uso limitado y que dependen aún más de que las utilices en el momento correcto. Por ejemplo, el gancho puede acercarte a los enemigos o alejarte del peligro, además de que puedes utilizarlo para pescar armas y equipo. Y por último, otra habilidad te puede permitir esquivar explosivos y granadas presionando un botón en el momento adecuado. Con eso, ya tienes suficiente información para comenzar tu aventura en Halo Infinite, incluso antes de comenzar nuestro curso. Este es solo el material base de nuestra clase, la cual te convertirá en un verdadero experto en el juego, listo para triunfar en las batallas en línea y explorar cada rincón del universo de esta maravillosa franquicia. Tenemos todo un curso preparado, lleno de clases teóricas y prácticas, así que aprovecha para aprender y poner en práctica los consejos del día de hoy, suscribiéndote al canal de Xbox Latinoamérica, porque las clases comienzan ahora mismo.